Con pan y vino se anda el camino, pero con estas migas es mucho mejor. Ayer me sobró media barra de pan y dije que cosa más buena que enseñarle a mis chicos a hacer unas migas a mi estilo. Como lleva un proceso de preparación, hoy os voy a enseñar la primera parte. Y otro día os seguiré explicando. El pan cortadito, a trocicos pequeños, ya lo veis. Un bol con agua y sal. Dos ajicos y pimentón de la vera. Un trapo muy limpio, yo hasta en lejía lo he metido. Porque aquí van a ir las migas a dormir de una noche. Las pongo aquí. Mirad, las pongo en el trapico. Corto el ajo menudico. Así, encima de las migas. ¿Lo veis? El ajico. El agua ya lleva sal, para que no sea un montón entre las migas y esté bien repartida. Y ahora, con la mano, yo voy echando el agua. Como si fuera a lavar ropa y a humedecerla. Pues igual. Porque las migas se tienen que hidratar. Porque si no es pan duro. Un poco de pimentón de la vera. Y cuando ya veo que están todas impregnadas y humedecidas, este trapico lo pongo así, como si fuera un bebé. Y lo tengo bien apretado, bien apretado. Yo normalmente lo dejo toda noche y me voy a dormir. Al otro día están en su punto para trabajarlas. Que las trabajaremos y veréis como lo hago. Ahora os digo los ingredientes para seguir con ellas. Empleamos una cebolla, una patata, tres dientes de ajo, tres filetitos, pero muy finos, de bacon. Los pastores les salen buenísimas las migas porque ponen toda la grasica de los riñones de los corderos. Y salen jugosas y buenas. Pero a ellos no les hace daño porque van todo el día monte arriba, monte abajo, monte arriba. Y nosotros nos quedamos en el sofá. Solución, lo hacemos poniendo menos ingrediente perjudicial para el cuerpo. Comenzamos con las migas. Os extrañará que tenga una cebolla y una patata. La jugosidad la pone la cebolla y la patata. Me lo dijo una abuelica. Limpio la cebolla. Yo le quito la parte de arriba. Si le quitas como los pelillos de arriba, ya no llora uno cuando corta la cebolla. Pelo la patata. Bien peladica. Porque esto se pone a pochar en el fuego. Muchas me decís, ¿qué es pochar? Pues pochar es freír muy despacito, muy despacito la cebolla. Y aquel artilugio que yo tenía, donde se pica todo, pico cebolla y patata. Ahora, diréis, ¿esto para qué? ¿Para hacer unas migas? Uy, veréis qué misterio tiene. Veréis. ¿Veis? Picadica ya que la tengo. Al plato. Picadica. Y ahora, pongo la sartén. Un buen chorreón. Porque ahí es donde se harán las migas. Hecho un poco de sal, no mucha, a la cebolla picadita. Y la pongo toda en la sartén. Que ya tengo el aceite caliente. Y esto, fijaros, fijaros cómo está. Bajo el fuego al mínimo. Le pongo la tapa. Y me voy a mis faenas. Y aquí despacito, despacito. Igual pasa un cuarto de hora o veinte minutos. Pero no le tengo que dar vuelta. Porque se va haciendo. Hasta que queda como si fuera una pasta. La veréis. Ahora voy a sacar las migas del paño en que han estado toda la noche durmiendo. Están jugosas. Pero no están ni secas, ni mojadas. ¿Veis cómo están? No sé si la apreciaréis. Pero se ven así. Mojaditas, pero no chorreantes. Y ahora preparo tres ajos. ¿Os acordáis de aquel artilugio que era rosa? Se me rompió. En los chinos me compré otro. Para pelar los ajos. Porque así ni me huelen las manos. Me gustaba más el rosa, chicos. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Todo acaba en esta vida. Pues es que el otro cerrajo se ve que de tan viejo. Igual tenía veinte años. Ya tengo los tres ajicos pelados enteros. Tiene su truco. Porque mientras hago las migas. Meto los ajos enteros. Y cuando ya están tiernos los ajos. Ya prácticamente están las migas. Los trocicos de bacon. Los corto. Porque esto es poco. Porque aunque es perjudicial. Tres trocicos pequeños. Para tres o cuatro personas que coman las migas. No es mortal de necesidad. Aquí la tengo. Luego pimentón de la vera. También lo tengo preparado. Y estos dos huevos que veis aquí. Son cuando están las migas. Los corono con un par de huevos. También perjuicio. Pero tan rico. Fijaros amigos como se ha quedado la cebollica y la patata. Como una pasteta. Esto es lo que le da jugosidad. Que no es perjudicial. Y ahora viene lo siguiente. Echamos los ajicos enteros. Porque cuando estén ya tiernos. Es que ya están las migas. Echamos el bacon. Ese poco de bacon. Y lo rehogamos un poco. Tampoco mucho. Un poco. Y una vez que ya está rehogado. Añadiremos las migas. Y ahora cuando pongamos las migas. Hay que darle vuelta y vuelta. Porque las migas del pastor. Cuantos más vueltas mejor. Entonces vamos echando las migas. Las migas. Esto sí que lleva su rato. Pero yo os cuento. ¿Os acordáis cuando hicimos las natillas? Que yo os decía. Echaros una canción. O dos. Si pensáis en eso. Esto es un paseo por el parque. Porque también decían los pastores. Que si buenas migas. Has de comer. Hasta el brazo te ha de doler. Así que dale. Pero un cuarto de hora. No os lo quita nadie. Y luego os las enseño cuando están a punto. Es buen momento. Para coger el móvil Massimiliana. Llamar a un nieto. Y mientras yo voy dando vueltas a las migas. El nieto me cuenta cosas. Recordad que es el primer móvil. Que funciona solo para los mayores. No tienen que hacer nada. Por eso os digo. Mientras hago las migas. Que me cuenten los chicos. Yo creo que ya están las migas. Vamos a comprobarlo. A la vista sí. Pero con la puntica de la navaja. Toco el ajo. Y el ajo está tierno, tierno, tierno. ¿Veis? ¿Cómo se parte? Quiere decir que con el ajo ya van las migas. Ahora ya las sacaremos a la cazuela. Donde se sirven. Una cazuelita de barro. Ahora la veráis. Y las coronaré con dos huevos fritos. Y hay que ver lo ricas que van a estar. Ya tengo ganas de empezar a comer. Echamos las migas a la cazuela de barro. Las podéis echar donde queráis. Pero queda más bonita en una cazuela de barro. A mí me gusta más. Le da como espíritu de que las ha hecho el pastor. Y ha sido esta pastora. Ahora pongo el aceite en una sartén pequeñica. Para hacer el huevo frito. Como me decís. El huevo hay que cortarlo. Partirlo en otro sitio. Así lo hago. Al plato. Y ahora a ver cuándo está el aceite caliente. Echamos el huevo frito. Bueno. Hasta ahora estaba sin freír. Ahora. ¡Guau! Como salpica el condenado. Y con esta rasera que la tengo. Desde que me casé. Me la regaló mi suegro. Cojo el huevo frito. Y colono. Una. Y ahora ya. El otro. ¡Oipa! Bueno. Valdrá. Es que esto pasa. Al que cierre y masa. De todo le pasó. Se me ha roto el huevo. Pero bueno. Fijaros que chulo queda. A pesar de que se me ha descolocado. A que queda chulo. Y a comer. Que está muy rico. Estamos aquí solo. A comer.